Ayer lo alcanzábamos a decir aquí en esta edición de Tele13. Hablábamos de que se había aprobado uno de los artículos quizás más importantes de la Constitución porque habla del tipo de Estado que está definiendo este órgano redactor. Exactamente, es uno de los artículos más relevantes, el artículo 1 de hecho, que habla de un Estado social de derecho y plurinacional. Tenemos acá en nuestra pantalla, en el wall, qué significa exactamente esto y cómo quedó. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Para gran parte, diría yo, de los convencionales de izquierda, es el fin esto del Estado subsidiario, que es el que rige o que prevalece la actual Constitución, la Constitución del 80, y que apunta a que básicamente el Estado ejerza su rol donde los privados no quieren o no pueden. Solamente ahí aparece el Estado. Bueno, ahora en áreas como la educación, como la salud, el Estado va a tener un rol mucho más preponderante. Se plantea un rol más activo del Estado en la provisión de derechos sociales. Eso es el elemento clave de esta frase que ha significado también emoción, incluso en algunos convencionales. ¿Revisamos algunas declaraciones? Revisamos algunas declaraciones y reacciones frente a esto. ¿Qué significa eso en profundidad? Que el Estado va a ser capaz por primera vez de generar un sistema de seguridad social en los aspectos más vitales de nuestra existencia. Salud, educación, pensiones, también vivienda, agua, por incorporar un tema nuevo. No es posible sencillamente señalar esta presencia en un Estado social y de derechos sin tener una adecuada respuesta en las normas económicas que están en otros aspectos de la Constitución, en el modelo económico, etc. Yo vi mucha alegría ayer por una declaración que tendremos que ver en el tiempo, si es solamente eso, una declaración, o si realmente tiene todas las condiciones para poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Esas fueron algunas de las lecturas, entonces, frente a este artículo. Revisemos, Ramón, el mismo artículo, acá lo tenemos, pero ya más destacado, sobre la plurinacionalidad, que es uno de los elementos claves. Volvamos nomás. Volvamos, sí, volvamos. Ahí vamos a volver, porque la segunda frase es la que queríamos destacar. Es la que queremos destacar, exactamente. Lo que dice plurinacional. Exactamente. En qué se traduce esta constitución plurinacional o este elemento de la constitución, este artículo, claro, que habíamos dicho, Estado social y democrático, y acá destacamos, claro, lo que tú dices. Es plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se va a traducir en la práctica? Para eso revisamos la siguiente lámina que hemos preparado y que tiene que ver con algunos ejemplos específicos. Va a haber escaños indígenas, tal como existe hoy día en la convención, por ejemplo, en el Congreso, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, la actual Cámara Baja. También en el Consejo de Justicia va a haber escaños indígenas y también incluso en el Gabinete de los Ministros, al menos uno, eso es lo que se dice. También en el sistema de justicia indígena que hemos analizado acá también en cómo va la convención, respecto a, va a haber una justicia que aquellas personas que se identifican como indígenas va a tener que lidiar frente a esos temas. Y también las autonomías territoriales indígenas. Este es el más delicado, recordemos que ayer se rechazó gran parte de ese articulado, que tiene que ver con bastante preocupación, tiene que ver con el grado de autonomía que pudiese alcanzar. Por ejemplo, algunos dicen que se abre incluso el riesgo de separarse del Estado. Eso es alguno de los temas que se han planteado. Algunos dicen que, en todo caso, pese al rechazo, esta discusión vuelve a la Comisión y podría generar entonces también algún grado de preocupación respecto a demasiada autonomía que alcanzaran estos territorios. Bueno, bastante interesante sobre esa materia. Hay que decir que en el tema del sistema de justicia indígena, lo que sí se aprobó hoy día también es una relación respecto a cuando hay contienda. Y el último que dirime es la Corte Suprema. La Corte Suprema, eso está absolutamente claro, pero de todas maneras hay otros aspectos que han generado preocupación en la Corte Suprema. Revisamos también declaraciones respecto a lo que estábamos hablando recién. Un Estado plurinacional significa que en este territorio que se llama Chile hay distintas formas de entender la realidad, hay distintas formas de educarse, hay distintas formas de ejercer la salud, hay distintas formas de ejercer la justicia. Y esas distintas formas tenemos que integrarlas. No se sabe bien cuáles van a ser sus alcances, pero que ya empezamos a saber que involucra autonomías territoriales, control y administración de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas, que involucra una justicia paralela. Ya, y lo que viene mañana Álvaro, porque volvemos al tema del sistema político, ¿no? Claro, que te acuerdas ha tenido un tránsito bien accidentado, muy accidentado. Pero, súper accidentado, que hay Senado, que no hay Senado, que... Y con el rechazo, ¿te acuerdas la primera noche prácticamente de todo lo que se había señalado? Hay un acuerdo sobre la eliminación del Senado, pero ya hay algunos rechazos por parte de los convencionales del Partido Socialista que suscribieron este acuerdo, esto en medio de críticas de diversos sectores, porque el reemplazo del Senado, la Cámara de las Regiones, como se ha denominado, queda muy débil. Un tigre de papel, han dicho algunos. No hay una suficiente fuerza de este nuevo órgano, y eso es lo que critican desde el Partido Socialista. Ahora, revisemos las declaraciones, porque hay también un conflicto importante aquí, entre el PS y el Partido Comunista. Respecto al informe del sistema político, el colectivo socialista entiende que existe un acuerdo, y ese acuerdo se va a respetar en su eje esencial. Sin perjuicio de eso, el informe de la Comisión del Sistema Político, entendemos que no es una escritura sagrada, que no está escrito sobre piedra, y que es perfectamente susceptible de ser mejorado. Es segunda vez que los convencionales del Partido Socialista participan de un acuerdo transversal, y sería muy lamentable que en esta segunda oportunidad nuevamente no cumplieran con lo pactado y con lo comprometido. La política, para que le haga sentido a la ciudadanía, también implica honrar la palabra. Interesante esto, porque la coalición de gobierno, lo que sustenta al gobierno, tiene allí diferencias en la convención, votan de manera distinta. Absolutamente, eso ha sido una tónica casi desde el principio, y mañana se puede vivir ahí una confrontación bien, bien interesante e intensa respecto al acuerdo que había sobre el futuro Senado o futura Cámara. Bien, seguimos de cerca el trabajo de la Convención Constitucional. Gracias Álvaro, buenas noches. Buenas noches Román.